Muy buenas, maníacos de los pelos. Lo primero, antes de comenzar el vídeo, pediros disculpas porque llevo muchísimo tiempo sin subir un vídeo. Aunque muchos de los que me seguí ya sabéis que no he subido vídeos porque he sido uno de los afortunados, afortunados entre comillas, que ha tenido la suerte de contraer el dichoso virus que está, bueno, en todo el planeta. Y digo uno de los pocos afortunados, una de las personas afortunadas, porque yo no tengo puesta ninguna vacuna y en mí los síntomas han sido, vamos, completamente leves. Pero sí que me han dejado un poquito plop sin energía y sin fuerza. Esto es algo que quiero comentar en un vídeo. Creo que sería muy interesante hacer un vídeo al respecto y contaros cómo ha sido mi experiencia con este virus, ¿vale? Así que si a vosotros os interesa este tema, me lo hacéis saber en los comentarios y os hago un vídeo. Pero volviendo al tema que a nosotros nos interesa, al tema por el cual estáis aquí viendo el vídeo, es por este pelazo que ya llevo. Mirad cómo llevo ya mi pelo, que no me puedo quejar, te mata de pelo. Llevo un año y ocho meses desde que me realicé mi primer injerto capilar y ocho meses exactamente desde que me realicé mi segundo injerto, el segundo retoque. Que os dejo por aquí un vídeo en el cual decía que me iba a hacer un retoque por un problema que yo ya tuve, que bueno, que veáis el vídeo porque ahí lo explico más detenidamente. Así que hoy lo que voy a hacer es enseñaros cómo va este injerto capilar. Voy por el mes octavo de ese segundo retoque y como ya he dicho en muchos vídeos, a partir del octavo mes, séptimo, el pescado está vendido. Lo que ha tenido que salir ya ha salido. Ahora, bueno, pues lo que tienes va a ir creciendo y tapando y si tienes alguna imperfección con el pelo largo se va completamente a disimular. Lo que voy a hacer es primero enseñaros mi pelo, tal como está ahora. Ahora el pelo está sucio, me lo lavé ayer y lo que voy a hacer después es irme a la ducha y venir aquí con el pelo mojado. Como ya sabéis, lo que me seguís, tenía aquí una lentejita, lentejita que no paro de enseñar en todos los vídeos, pero que ya, ya no está la lentejita. Como lo veis, no hay ningún boquete. Y tenía un boquete aquí. Está el pelo sucio, vamos a abrir por aquí. ¿Veis? Está todo, ¿vale? Cubierto completamente. Y el pelito hace prácticamente unos diez días que me rapeé los lados por aquí un poquito las puntitas. Ahora, sin más dilaciones, me voy a ir para al baño y voy a venir con el peine, pelo mojadito para un lado y para otro. Así que para vosotros un segundo y para mí lo que tal. Chao, ahora nos vemos. Bien chicos, vuelta de la ducha. Tengo mi pelito mojadito, traigo el peinecito para que veáis cómo está quedando ese injerto capilar, cuáles son los resultados y vosotros mismos pues juzguéis, valoréis el injerto capilar. Me había echado los pelos para arriba para que vayáis vosotros viéndolo. Espero que esté enfocando bien la cámara. Pelito para al lado. Por aquí. ¿Veis? Aquí tenía yo lo que era la lentejita. Ya no tengo lentejita. Y aquí tenía el boquetito. Espero que me pille bien la luz. Voy a bajar pelitos para abajo para que vosotros lo veáis. Yo imagino que se está viendo bien. Si queréis ver alguna parte en concreto y porque ahora no se haya visto, me lo decís y en el siguiente vídeo, a ser posible, pues enfoco mejor. Me voy a peinar. Más o menos peinado. Os voy a enseñar lo que es mi zona donante, cómo está a día de hoy. Espero que se vea bien. Peinecito en mano. Espero que lo hayáis visto todo bien ahora. Quiero saber vuestra opinión. Qué pensáis de cómo está mi injerto capilar. Quiero saber tanto las cosas positivas como las negativas. No os cortéis. Me lo dejáis abajo en las cajitas de los comentarios. Y también, sobre todo, qué opináis sobre la clínica atlética. Abajo me podéis dejar cualquier comentario porque me interesa saber vuestra opinión. Recordaros, chicos, que sigo buscando gente para que colabore conmigo aquí en el canal. Es decir, si tú eres una de esas personas que se ha sometido un injerto capilar y ya has evolucionado en el tiempo, lleva tal como ocho, nueve meses o incluso un año y quieres enviarme la foto para mostrar el avance de tu injerto capilar y hablar de la clínica donde tú te la has hecho y así poder valorar el trabajo, pues aquí estoy, chicos. O si conocéis a alguien se lo podéis hacer saber y podemos hacer aquí una pequeña comunidad donde las personas que estén pensando en hacerse un injerto capilar pues pueda consultar clínicas buenas o clínicas malas. Así que, poco más que deciros en este vídeo, que espero que os esté gustando cómo va mi proceso y que nos vemos en un siguiente vídeo. ¿Cuándo? No lo sé, espero no tardar tanto como esta vez. Así que, maniarcos y manietas de los pelos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!